Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público general sobre el tema de los amigos a cargo de Bob Esponja. Hoy tenemos ceviche. Ok, es un recorrido muy sencillo, estás tocando aquí, Fa, avanzas, Sol, La, Si bemol, te regresas a Fa y luego a Sol. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Y luego avanzas. Siempre estaré a tu lado, nunca. Do. Te abandonaré porque así. O sea, es La, Si bemol, Do, Fa y Sol. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. Te vas a cambiar a Do, pero aquí. Porque así. Do. Por, Fa, Sol, los amigos son porque así. Tres veces. Los amigos son porque así los amigos son. 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 Porque así los amigos son